En horas de la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, personal de tránsito solicita colaboración para constituirnos en calle 9 de Julio y Vélez Árfiel, debido a que estaban identificando una motocicleta, una Honda 110, conducida por una femenina de esta localidad, constituido personal policial. Bueno, la motocicleta no tiene chapa patente colocada, la conductora carece de documentación, seguro obligatorio, licencia de conducir. Ante esta situación se le habla el acta correspondiente y se procede al secuestro de la unidad, siendo trasladada a la misma al depósito municipal, donde permanece a la orden de disposición del juez de falta municipal. En horas del mediodía, personal policial encontrándose de recorrido, observa un vehículo foráneo, procede a la identificación del mismo, siendo un Fiat Palio, con tres ocupantes de 47, 43 y 34 años, quienes estaban ejerciendo la venta ambulante en la localidad, siendo de la ciudad de Villanueva. Por tal motivo se lo traslada a la dependencia policial, se hace una identificación más profunda, se solicitan los antecedentes en la ciudad de Villanueva. Ambos no tienen nada vigente, pero sí registran antecedentes. Independientemente de eso, se les da participación a personal de tránsito para que arriben a la dependencia, constituidos acá, labran el acta correspondiente, porque la venta ambulante está prohibida, tienen una zona franca, pero previo a eso deben ir a pedir las autorizaciones al municipio local, el cual no lo habían hecho. Por tal motivo le secuestran la totalidad de la mercadería, y una vez finiquitado el labrado del acta y el secuestro de la mercadería, estas tres personas se retiran en el vehículo de la localidad. En horas de la tarde, siendo aproximadamente 19.30 horas, en calle Suipachi, 25 de Mayo, personal policial intenta identificar a dos sujetos desconocidos por el personal policial de 18 años, uno quien no pone ningún tipo de reparo ante la identificación del personal policial, colabora constantemente, no así su compañero, quien mostraba evasivas ante las preguntas del personal policial, no quería identificarse, no quería decir su nombre, de dónde era, quién era. Su compañero, que había brindado colaboración al personal policial, lo intentaba convencer también, bueno, se continuaba con las evasivas, por tal motivo personal policial procede a la aprehensión de esta persona, por supuesto infractor al artículo 88 del código de convivencia, negativo o omisión a identificarse, siendo trasladado a la dependencia policial. En la dependencia policial se identifica, siendo un ciudadano de 20 años de esta localidad, se procede al fichado de prontuario por el artículo antes mencionado, y al cabo de unas horas, precisamente, aproximadamente 23 horas, recupera su libertad. En la fecha, en horas del mediodía, el personal policial encontrándose de recorrido en mediaciones del Banco Nación, observa una pareja, quien reconoce el personal policial, de que tienen medidas de restricción, no pueden estar juntos, independientemente de eso, son aprehendidos, son trasladados a la dependencia policial, se corrobora con la subcomisaría en Riville, donde había acaecido la denuncia, si las medidas de restricción se encontraban vigentes, efectivamente nos confirman de que sí, por tal motivo se realizan las consultas al magistrado interviniente por el cumplimiento de esas medidas de restricción, ordenando de que ambos, de 28 y 29 años de edad, sean imputados por supuesto autor del delito de desobediencia a la autoridad, fichado y prontuariado, a ambos se les dé a conocer nuevamente que no pueden estar juntos, debido a una denuncia radicada en su contra, de una de las partes hacia la otra, y continúen con su estado de libertad.